Una protesta de la plataforma contra el BBVA, pintura roja para simbolizar que el banco mata con los desahucios y la financiación de armas. El BBVA o el Banco Santander son dos entidades financieras que desde hace ya tiempo financian a las principales industrias armamentísticas de Estados Unidos. Su unidad de financiación ha dado créditos a empresas de armamento nuclear con un valor aproximado de 2.766 millones de dólares. BBVA o también el Banco Santander son las entidades financieras que más desahucios cometen a día de hoy en España. BBVA o también el Banco Santander son los que más desahucios más que más desahucios más que más desahucios y la financiación de Amazonas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.